Es verdad, una emoción, como dijo Patrick, de estar de nuevo acá en una pista a nivel mundial para poder hacer este Open después de dos años de para y de pandemia. Agradecer tremendamente todo el apoyo delegado y de IPD, si no lo hubiera sido posible, así como en estas marcas, y a la gente que siempre nos apoya, que son nuestros queridos voluntarios. ¡Bienvenidos a Perú! Y el querido delegado, nos hemos preparado para recibirlos de la manera más extraordinaria. Son ocho países que van a compartir. Cada uno va a dar lo mejor de sí. El deporte no sea exclusivo de un pequeño grupo exclusivamente de alto recomiendo, sino que incluya verdaderamente a todo aquel que exprese el movimiento dentro de su labor cotidiana. Aplausos para la delegación de Chile, también para Costa Rica. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Baja Molina, de Costa Rica, 57 segundos, 18 centésimas. Lázaro La Rosa. Lázaro La Rosa. Guevara Gálvez. De manos de la presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú. De manos de la presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú. ¿Me molesta? ¿Dónde? ¿Dónde tienes la molesta? ¡Baja! ¡Bien! ¡Bravo! Y le voy a pedir un aplauso muy especial a la presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú. Proyecto Legado Lima 2019, por supuesto con el invaluable centímetro. ¡Baja! 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 ¡Bien! 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 Logró un salto de 6 metros 54 centímetros Anderson Colorado Mina del Ecuador para imponerse en la prueba. ¡Bien! 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 La señora Mavi Tizán es hermana de la Asociación Nacional Parolímpica del Perú. ¡Bien! 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 ...que nos deja la primera jornada de Lima 2022. ...de la impulsión de la bala F-37. ...Tiago Loyola, con 3 metros 13 centímetros. 6 metros 32 centímetros para ganar esta medalla de oro en el salto de longitud. ...a Jesús Castillo Pacheco... ...del Perú. ...y en honor a los medallistas, escucharemos las notas... ...las notas del himno de Braseo... ...con 200 metros 43 segundos y 64 centésimas. ...la medalla de oro y recibe la medalla de manos del señor Luis Enrique Lastarria. ...se la medalla de manos del señor Luis Enrique Lastarria. ...y en honor a los medallistas, escucharemos las notas del himno de Braseo. ...30 segundos 40 centésimas. ...la medalla de oro para Jerry Meléndez Pesta. ...y le hizo 34 segundos y 16 centésimas para imponerse en la prueba... ...y ha recibido la medalla de manos... ...el señor Luis Enrique Lastarria. ...y le hizo un aplauso para Jerry Meléndez Pesta. ...y le hizo la medalla de manos de la señora Marley Tizón... que ya se bandera de la Federation Nacional FM de Paralímpica del Perú. ...Pedro! ...Pedro! ...Una Arsenal sin límites y el Perú. ...Cedro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!